de la Copa Fuegos Artificiales y Ribeter Rojo sale jugando desde el fondo el cuadro de Corporaciones Ramírez aparece Luis Manco el balón por derecha para Araos aquí avanza Araos con el balón el balón por derecha juega ahora Anderson va Anderson jugando el esférico el cambio de banda una vez más el conjunto de Corporaciones Ramírez aparecía Fernando el balón atrás para el portero para el Chino Alcántara el balón de profundidad ¡cuidado! intentaba llegar Anderson el balón se va por encima del arco será salida para el conjunto de Godoy FC estamos en vivo a través de Ponce Sport no se olviden de darle like compartir la transmisión porque este es el partido final de esta ronda luego vienen los terceros luego vienen las semis luego la final y luego sus casas creo pero debe compartir pero luego viene Chacalón al final y viene Chacalón Junior sí sí porque el Chacalón firme ya no está con nosotros ya no está entre nosotros el hijo el primo Geni aquí está Celada soy muchacha provincia que se levanta muy temprano y lo hará a través de Ponce Sport así que no se olviden de compartir y comentar y darle like es más ya está llegando al escenario lo voy a ponchar ya de fondo está el escenario en vivo a través de Ponce Sport va con el balón entonces el conjunto estamos en el fútbol ahora esto se define en el último clasificado de los seis que van a los terceros de final por así decirlo en el organigrama como que es raro decirle terceros de final pero bueno es lo que hay hay salida para el conjunto de Godoy FC buena rida por parte de Jair Ceballos y el balón se pone un costado es lateral este es Diego va Diego aquí está el 10 Diego el ex unión guarda el Diego Sánchez Diego jugando Diego el balón prohibido para Pinky y va Pinky otra vez atrás jugando con Tapia Tapia desde el fondo con Celada otro histórico arquero Celada el balón atrás con lanzamiento por parte de Francis otra vez el balón dividido recupera Jair Ceballos se la saque de costado para el conjunto de Godoy FC va de manos ahora el cuadro amarillo intenta pasar por la banda el número 9 Jair Diego va Diego el centro de Diego Tapia de ahí le pegó el balón por encima del arco será salida para el conjunto de Corporación Ramírez estamos en vivo a través de Ponce Sports no se olvide de comentar y de compartir la transmisión porque estaremos hasta las últimas consecuencias hasta que Chacalón nos diga salgan de acá y nos metemos su rico baile con Chacalón más tarde pero gente tú querrás bailar con Chacalón yo no yo puedo escuchar rompemos botella y paz no ponemos sale el conjunto rosado gente ya saben compartan la transmisión para llegar a más personas estamos en vivo aquí en el campeonato Copa Fuegos Artificiales San Sebastián en Villa María del Triunfo al frente del Cenati en ahí nomás Pachacute ¿cuál es esta avenida? 27 de diciembre 27 de diciembre dos días después de Navidad dos días después de Navidad aquí que hoy se define todo el campeón se lleva los 30.000 el disparo por parte de Du el balón se va al saque de fondo en vivo a través de Ponce Sports no olvide darle like compartir y comentar se está jugando Corporación Ramírez Godoy FC el último partido de esta ronda después vienen los terceros de final y después las semifinales y después la final todo en vivo a través de Ponce Sports Copa Fuegos Artificiales en vivo a través de Ponce Sports desde el costado izquierdo sale Yair Ceballos daba la cancioncita y la única que me entendió fue María estaba con una cancioncita ¿verdad? obvio Anderson por la banda izquierda no va a llegar al balón la va a dejar pasar Ramás hacedido este Anderson que tuvo la primera chance para el equipo de Godoy FC pero reaccionó bien el arquero y de Corporación Ramírez pelada ¿no? el cuarto menos el chino Alcántara Alcántara sale desde el costado derecho el conjunto amarillo Diego va Diego intenta profundizar con Yair otra vez con Diego buscando la ubicación de Ray Guzmán aquí está Ray Guzmán lo jalonean y lo tumban hay tiro libre para el conjunto de Godoy FC en vivo a través de Ponce Sports está jugando Corporación Ramírez ante Godoy FC estamos en el estadio municipal de Chalhuancas en Villa María del Triunfo un campeonato más los fines de semana estamos con este fútbol pistero el fútbol del barrio el fútbol donde están los talentos del espacio reducido los buenos ay no Mario mira con previncias cuéntame ¿por qué? ¿por qué? la foto que está bien exclusiva ¿qué es esto? ah te han agrado la camiseta viene la foto de Barry queremos la foto de Barry antes el tiro libre antes el tiro libre va Diego el balón atrás el disparo el remate de Francis el balón a la barrera a ver ¿qué ha pasado con Barry? Barry nos mata parradas mira mira lo que tiene uy no poncha la camiseta de Barry por favor espera ya no está el equipo de Sport Barry pero mira Barry ahí está primero vemos al perrito Barry ahí está Barry tranquilo pero miren cómo está armado Barry no se no no respeta nada Barry no aguanta no aguanta pulgas no aguanta perreras ahí está que violento Barry Barry no te morde Barry te balea dice que tenemos de revancha posiblemente la copia de bravos esté confirmando hoy día a su madre así que no porque ya has devuelto el carnet del jugador por este andado muy bien ahí están los postres de Mendy Ponce Sport uy vienen los postres y aquí lo ponen para la foto ahí estoy ahí estoy hay salida para el conjunto de Godoy pero más tarde es un domingo de descanso estamos en vivo a través de Ponce Sport sale desde el costado izquierdo el conjunto rosado el amague de Luis Manco va Luis Manco al disparo intentaba Jair Ceballos una vez más Araos con el esférico el balón para Anderson lo presiona Tapia sigue Anderson el balón al medio una vez más jugando con el número 8 Luis Manco el balón por derecha aparece por aquí Araos el pase por la banda está Edu Edu con el esférico lo marca Reynus Man una vez más desde el fondo aparece Jair Ceballos avanza el 7 Jair Ceballos jugando por derecho con Araos Araos el líder y dominador del balón aquí está Araos lo presiona Diego sigue Araos la pisa la tiene la maneja el balón al medio intenta profundizar el conjunto rosado de Corporación Ramírez jugando otra vez el cuadro rosado con Araos la marca atenta por parte de Francis aquí está sigue Araos no lo deja pasar lo está intenta ganarlo con la cabecita sigue Araos el balón al medio lo embestía como torito ahora Diego el balón en pared avanza Pink el profundidad recupera el conjunto de Corporación Ramírez el balón por derecha intenta la maga y la salida Luis Manco va por la banda el pase en diagonal Dedú a las manos de Celada desde el fondo Sandra jugando Ray Guzmán el balón por derecha Diego va Diego con el espédico sigue Diego en primera para Ray Guzmán una vez más Francis la para de Pechito desde el fondo el guardameta que tiene uniforme del Deportivo Independiente Miraflores Daniel Celada desde el fondo Diego una vez más Francis la pisa la tiene la controla abre por derecha avanza el buen John Tapia Tapia con el balón jugando por derecha Pinky una vez más con Diego retrocede la acción para que la juegue Celada avanza el guardameta Celada aquí está un alto jugador de la Copa Perú va Celada el balón por derecha la controla Yair va Yair el balón atrás Tapia otra vez otro copero va Tapia el centro a las manos del Chino Alcántara ahora saldrá jugando el conjunto de Corporación Ramírez se le iba la pelota Edu será saque de costado para el cuadro de Godoy Fútbol Club se va a medir un cambio en instantes en el conjunto de Godoy FC se vienen dos cambios entonces ha ingresado el número 15 y el número 3 en el cuadro de Godoy el número 15 y el número 3 han ingresado en el conjunto amarillo en breve confirmamos las variantes en este equipo que por ahora empata 0 a 0 este es el último partido de esta fase de definición 6 encuentros balón al medio Araos aquí está Araos antes el árbitro espera una acaban de hacer una observación hay una observación era Canebo finalmente el número 15 y parece que no va a poder ingresar porque tenía un problema con su credencial el buen Canebo el número 15 reingresa Tapia entonces en el partido un tema no si algo que pudo haberse dado con tranquilidad si las cosas se hacían bien se ganó tontamente una amarilla Canebo ahora entonces salida para el conjunto de Corporación Ramírez avanza por aquí Yair Ceballos el balón para Manco aquí aparece Luis Manco una vez más con Yair Ceballos el chino Alcántara el balón en diagonal el intento para Anderson solito aquí está Anderson con Tapia balón en profundidad y va Edu Edu no encontró el espacio para definir sale Pinky y ahora va Diego Diego con el balón la pisa Diego Sánchez el balón al medio una vez más controlando el conjunto amarillo avanza Diego va el conjunto de Godoy FC aquí está el cuadro amarillo sale el elenco de Godoy FC con la pelota aparece el conjunto amarillo este es Pinky el balón para Tapia Tapia con el balón lo presiona Anderson sigue Tapia el balón atrás para Celada va Celada jugando en profundidad con Franchis otra vez recupera el conjunto rosado de Corporación Ramírez aparecía Araos desde el fondo el chino Alcántara estamos en vivo a través de Ponce Sport no se olvide de compartir la transmisión de darle like y de comentar estamos con todos los encuentros el día de hoy hasta la noche compartan la transmisión gente porque ya se viene la siguiente fase de este campeonato ahorita estamos viviendo los terceros de final son los sextos de final ya acabo de inventar una nueva condición organigrámica se vienen los terceros entonces luego de y ahí vienen las semifinales y la final y después Chacalón Junior o antes quizás tal vez es domingo según Mario Miranda ha dicho el campeonato hoy sí o sí se termina la sede de la tarde a ver si llegamos no sé como que como que le tengo fe son tres y dieciocho ahí saque de costado para el conjunto de Godoy totalmente claro que sí vaya a ir el disparo poncha la copa por favor hagámosle el favor ahí está ah está bien Miratour ah ya está Miratour saludo Mario ya está la frase la frase es este cinco pies del buen Mario Miranda va por va por derecha Araos juega Diego aquí está Araos Ponce Sport Hashtag creciendo por lo menos Hashtag un poquito largo ese hashtag sale el chino Alcántara el balón por derecha Jair Ceballos va Ceballos el balón en profundidad va Araos en el duelo con Diego sí Araos el paso Araos va Araos por el medio ahí está el disparo lo jaló le van a Manco y es el lanzamiento libre para Corporación Ramírez si le va a sacar la manilla tranquilo le sacó la manilla amonestaron entonces a un jugador del cuatro de Godoy FC así que habrá lanzamiento libre para el conjunto de Corporación Ramírez frente al balón Araos ahí está Araos tres en la barrera le querrá reventar el arco a ver Araos buena respuesta de Ceballos desde el costado izquierdo Diego va Diego el pase profundo a la ubicación del chino Alcántara saldrá desde el fondo guarda meta del cuadro de Corporación Ramírez en vivo a través de Ponce Sports con toda la jornada el balón atrás salía jugando Edu otra vez con el chino Alcántara aquí está el chino Anderson lo marca Tapia aquí está Anderson va Anderson sigue Anderson el balón por derecha avanza por aquí Edu va Edu el pase en diagonal Anderson otra vez Anderson lo marca andó pero aquí salió Anderson ahora ya ir por derecha Manco el centro el centro de Edu buscando el medio Araos pone el cuerpo a Pinke y desde el costado izquierdo jugará Diego y ahora se viene la contra se ve el cuadro de Godoy el balón por la banda la oportunidad ofensiva el cuadro amarillo en ataque va Pinke al medio juega con Franchis otra vez el intento de Godoy el disparo llegaba el desvío y el balón se fue al lanzamiento de esquina habrá saque de costado para el cuadro amarillo Tapia John Tapia por derecha aparecía Pinky otra vez atrás Franchis el disparo habilitado y ahora el ataco el chino Alcántara quita la atajada soberbia determinante atento el chino para atrapar la pelota va el chino Araos lo marca Yair sigue Araos el balón para el chino sale el chino jugando para Araos aquí está Araos lo presiona Diego Araos atrás con el chino Alcántara va el chino se toma todo su tiempo el chino Anderson sale Anderson la pisa Anderson lo marca Diego recuperó Franchis el balón en profundidad en el dueleo con Araos está Yair le queda picando la pelota le intenta Pinky va Pinky oportuno y seguro Luis Manco va Luis Manco atrás con el chino Alcántara aquí está el chino la pisa el chino el balón profundo de Yair Ceballos el balón por aire otra vez Franchis el balón se va se va se va se fue saque de costado por el conjunto de Godoy pero antes el juez del partido señala el final del primer tiempo el segundo tiempo ya está recuperado ya salió a hacer su chamba así que un abrazo por usted profe sale Diego cuando era con Franchis otra vez Diego va Diego que buena acción de Diego recuperó el conjunto de Corporación Ramírez Luis Manco había falta otra vez el cuadro rosado Luis Manco le pegó se le da dos manos la manda lanzamiento de esquina corner para el cuadro de Corporación Ramírez llegará el lanzamiento de esquina frente a la pelota Jair Ceballos vaya Jair Ceballos el balón al medio jugando con Luis Manco el balón en diagonal una vez más el conjunto de Godoy FC responde en ataque Franchis otra vez aparecía el elenco rosado con Anderson jugando por el medio el que la maneja es Luis Manco atrás con Araos Araos atrás con el chino Alcántara el chino Alcántara con el balón acaba de ingresar el buen Diego Bejarano el número 16 otro ex atacante de universitario de deportes en el fútbol profesional claro el tanque Diego Bejarano ¿qué año le gustó con él? dos no me puedo equivocar prefiero no soltar el dato no que no si me voy a equivocar ¿por qué voy a mentir a la gente? ¿Halo tú? yo ahorita estoy bueno si puedes Julio pero no tomo datos ahí salió para el conjunto Diego el balón por la manda iba Pinky el cruce oportuno por parte de Fernando y será saque de costado para el conjunto de Godó de Corporación Ramírez va de manos Yair Ceballos irá Yair Ceballos de manos el conjunto de la mano y el conjunto rosado Ceballos jugando con Anderson una vez más Luis Manco Yair Ceballos el esférico un costado y es lateral para el cuadro de Corporación Ramírez finalmente le corresponderá la salida a partir del buen fair play que así está para el conjunto rosado el chino Alcántara aquí está el chino saque largo chino desde el fondo va cero a cero el encuentro Corporación Ramírez cero Godoy FC cero último encuentro de los sextos de final de la copa fuegos artificiales la tiene el chino derechazo largo buscando a Yair bien celada ahora Diego va Diego buen cambio de banda juega por aquí Ray Guzmán va Ray Guzmán Bejarano solito Bejarano la pelota hizo clark el balón llega el puse finalmente será salida para el conjunto de Corporación Ramírez desde el fondo el chino Alcántara sale jugando por aquí Anderson Alcántara el balón largo buscando la operación ofensiva por parte de Fernando el saque de costado para el conjunto rosado intentará encontrar a Anderson este es Anderson una vez más el balón se fue a un costado y es lateral va de manos el encuentro sigue el balón por izquierda va por aquí Tapia será salida por el conjunto de Godoy finalmente jugará por el sector izquierdo el elenco rosado hay uno solo en la barrera llegará Anderson con este lanzamiento libre en diagonal a quien buscará el centro bien celada para descolgar y ahora va Diego de contra Diego Diego sigue Diego quien para Diego ahí está Diego la pisa en diagonal el centro no encuentra Frances el balón a un costado será finalmente el lanzamiento de esquina el encuentro está Corporación Ramírez cero Godoy FC cero y lo vio a través de Pulse Sports estamos en vivo denle like comparta comente el balón por izquierda va Diego en profundidad jugando aquí Frances el balón para Diego Diego bien de cabeza David Ceballos una vez más Anderson va Anderson con el balón falta y tiro libre para el conjunto de Corporación Ramírez Araos atrás con el Chino Alcántara va el Chino Alcántara el balón atrás Ceballos va a entrar Oscar entonces en el conjunto de Corporación Ramírez aquí está Oscar desde el fondo el Chino Alcántara va el Chino derecha solar buscando la presencia del número 11 Edu le cometían falta a Edu y será lanzamiento libre para el cuadro de Corporación Ramírez ahora entonces salida para el conjunto de Corporación Ramírez escuchaba la palabra tensionado pero si no sé nada ¿de qué va a estar tensionado? no hace una semana ¿o por lo que te va a decir que está tensionado? es una semana en el México ¡ajajaja! ¡El disparo! ¡Pero estás tensionado! no, más una semana está en el México increíble pero bueno ¡pobrecito! ahorita colapsa este señor saldrá por el costado izquierdo el conjunto de Corporación Ramírez irá de manos el número 7 Jair Ceballos va a reingresar Pinky entonces va a reingresar Pinky entonces sale Tapia de momento habrá salida por el conjunto Rosado la controla pero aquí Luis Manco va Luis Manco lo jalonean a Pinky es tiro libre para el cuadro de Corporación Ramírez el partido está parejo el encuentro está 0 a 0 y lo sigue en vivo a través de Ponce Sports no se olvide de compartir de comentar denle like estaremos desde el final del torneo y los fines de semana desde el viernes con todos los campeonatos que a usted le gusta frente al balón se para el número 11 Edu también está Oscar ahora sí toma todo el vuelo Jair Ceballos será Edu será Oscar va Oscar finalmente le dejó pasar Edu Anderson por la banda izquierda va Anderson lo presiona Ray Guzmán sigue Anderson juega Anderson el balón por la banda no me lo quitan Anderson tiene que esforzarse Ray Guzmán y mandar la pelota a un costado lateral para el conjunto de Corporación Ramírez sacará de costado Araos la pisa Araos se saca del camino Bejarano el balón al medio Jair Ceballos va Ceballos al disparo se le da a dos manos manda la pelota al córner tiro de esquina para el cuadro de Corporación Ramírez que está atacando un poquito más que parece tener mejores recursos para hacer daño llegará el lanzamiento de esquina entonces va el centro lo hará Anderson se prepara Anderson con el centro totalmente desviado será salida para el cuadro de Godoy FC va a ingresar Ochoa entonces en el conjunto de Godoy FC están llamando me parece al tanque Bejarano así que variante inmediata para la reanudación del partido se la da por izquierda Frances va Frances el balón para Ochoa la pelea Ochoa la cuida Ochoa en el duelo uno a uno ganó Jair Ceballos el pase profundo va Anderson este es pericotero Anderson al centro lo vea vuelta lo intenta Luis Banco no encontró espacio porque lo marcaron todos en salida Rey Guzmán lo trata de cuidar Anderson para que no salga de ahí finalmente buena combinación pero Frances no pudo controlar la pelota dentro del campo será lateral para el elenco de Corporación Ramírez irá de manos el número 7 Jair Ceballos en vivo a través de Ponce Sports estamos desde Villamaría del Triunfo el balón por la banda derecha no podía Anderson si lo hará de manos el cuadro amarillo aquí sale jugando Frances se la da se la da con Frances desde el fondo el conjunto amarillo el despeje de cabeza de Du una vez más desde el fondo el elenco de Corporación Ramírez para jugar desde el fondo con el esférico Jair Ceballos va Jair el balón largo buscando a Anderson lo presiona Frances en el centro no puede lo intenta Anderson salga de ahí este es Oscar el balón atrás una vez más con Anderson triangulación del conjunto de Corporación Ramírez Varaos Lomar Cochoa el balón para Oscar Varaos Varaos por encima del arco se la saque de fondo para el conjunto Alejandro Caguana desde Huancayo ajá la ciudad de la incontrastable dígamelo que pasa que pasa uy Mario no sale con las primicias esto es como un tosti en Mortal Kombat es el primer torneo que se viene los tercios de final por eso ah pues te acuerdo pero es tercio de final y de los tres hay uno que entra por sorteo verdad los tres ganadores los tres ganadores uno pasa directo de la final ah o sea que se van a matar entre ellos claro el sorteo equipo 1 equipo 2 y pasa directo uy pero ese sorteo un asco con la bola fría cuidado no no la bola está caliente mi mano es virgen mi mano es virgen yo puedo sacar no no me gusta pero equipo 1 equipo 2 equipo 3 equipo pasa directo y sale pero el dato de hoy importante es que Juan Pablo López tiene la mano virgen así ha dicho lo único yo creo que no sea hay que en todo caso hay que enfocarse en el fútbol las cámaras de Ponce las cámaras de Ponce van a determinar eso ahí está el conjunto de Corporación Ramírez mira que cada que Mario se acerca es muchacho de Ponce es como el tostie de Mortal Kombat lo tengo así referenciado desde el fondo el conjunto de Godoy FC el balón largo para Ochoa la media vuelta Ochoa opa hasta el fondo Ochoa saque de meta para el 4 de Corporación Ramírez y volvió el Papa Inti el Taita Inti quemándonos a todos sale Jair Ceballos el centro en diagonal se eleva y sale Zurda el balón largo buscando Ochoa el pasecito para Frances otra vez desde el fondo Jair Ceballos atrás con el Chilo Alcántara por ahora nos vamos a las penaltis por ahora va el Chino el balón al medio jugando aquí con Edu Anderson con la pelota va Luis Manco Luis Manco Celada Celada con los pies evita la caída y ahora se va Godoy FC el balón de profundidad va Ochoa sigue Ochoa 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 apaló gol 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 de Godoy FC Frances apareció la pelota hizo Clang pero entró así pasa a veces Clang y entró Godoy FC 1 Corporación Ramírez 0 por ahora entonces lo está ganando Godoy FC el balón por derecha el centro se la da dos manos Roy Guzmán va Roy Guzmán el balón por derecha jugando aquí el conjunto amarillo con el escérico Pinky aparecía Diego va Diego otra vez en salida el cuadro de Corporación Ramírez el cruce de Diego aparecía Oscar en el 1 a 1 va Oscar sigue Oscar 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 por la banda bien Diego atrás el cuadro amarillo el balón por izquierda Frances el cambio de orientación para Pinky sale Pinky de cabecita jugando con Diego Sánchez aquí está Diego Diego para Yair gol gol de Godoy FC Diego para ampliar la cuenta Diego establece la diferencia Godoy FC 2 Corporación Ramírez 0 juega Raos va Raos con el balón no pero bien el equipo de Corporación Ramírez ya podemos decir que se encuentra eliminado pero es un rival muy digno de este de este cortejo y la han ido a reclamar de todo también el balón por izquierda para la salida de Corporación Ramírez compartan gente compartan estamos en vivo aquí en la copa de los fuegos artificiales San Sebastián compartan compartan el balón por derecha Yair Zavallos va Yair el pase para el Chino Alcántana va el Chino sigue el Chino Araos juega Araos la pisarás la bailotearaos buena marca de Rey Guzmán y de fondo se prepara el conjunto de Rijopol la selva esa bullita es de Rijopol verdad yo soy hincha de Rijopol desde el vientre de mi madre ajá hay salida para el conjunto Rijopolista Rijopolista hay salida para nadie porque acabó el encuentro final entonces